Estamos contando la historia del misil, hoy temprano. Sí. Está Juan ahí, estamos transmitiendo ahora por Zoom también, para que después estas imágenes que vamos a ver ahora, la puedan ver en nuestro canal de YouTube, que es Radio Capital 91.3. Muy bien. ¿Le damos la bienvenida? Buen día, Juan. Gracias, Virginia y Daniel, 66 y 167. Ayer, alrededor de las 12 horas del mediodía, en esa zanja que se ve ahí, personal de la municipalidad, de la Ciudad de La Plata, más precisamente de la delegación de los hornos, estaban realizando un zanjeo. Se encontraron, donde ustedes se alcanzan a ver, que se encuentra ahora la camioneta de explosivos de bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Eso es 167 y 67. Allí encontraron un misil. Yo recién los escuchaba a ustedes, que hoy es el día de las cosas insólitas. Podríamos decir que el 14 de julio del 2022, fue el día del hallazgo de las cosas insólitas, como el misil que se encontró ayer. ¿Por qué? Porque ese misil tiene una numeración. También tiene una serie. O sea, después que lo encontraron, dieron aviso a la policía, se le dio aviso a la justicia, se empezaron a hacer los peritajes, y se encontraron con una sorpresa. La serie, la numeración de serie de ese misil, es el que hace siete años desapareció del cuartel en Arana. Claro. Donde está el regimiento 7, como decías hoy, Daniel. También hay otro batallón más. Claro. Sí, sí. Tan solo tenemos 10 kilómetros de Arana hasta acá. Claro. Ahora, ¿cómo lo sacaron? Claro. ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Quién lo escondió y para qué lo escondió? Es la pregunta que ahora, es la pregunta del millón, que el juez Ramos Padilla, es el que tiene la causa ahora, porque pasó a mano federal, va a tener que investigar este tema. Claro. ¿Por qué está el camión de explosivos? Porque lo van a detonar. Pensaba que lo iban a detonar en el día de ayer. Claro, no lo pudieron hacer ayer, porque está toda la investigación. Claro. Claro. Hay que ver que una vez que lo detonan, se pierden absolutamente todas las pruebas. Claro. Lo que pasa es que tienen que hacerle todos los peritajes. Acá no se puede mover. O sea, si bien los empleados lo encontraron, lo levantaron, lo tiraron arriba a un camión, con el riesgo de que... Es un milagro. A ver si podía llegar a explotar o no. Es un milagro. Realmente es de milagro. Sí. Qué malo. Donde lo encontraron es al costado de la Facultad Agraria. Claro. El predio de la Universidad. De la Universidad. De la Universidad. No estaba dentro del predio de la Universidad, ¿no? No. No, no, no. Eso hubiera sido un escándalo. Adentro del predio, yo creo que el escándalo iba a ser mucho más grande. Claro. No, no. Está en el límite. Está en Alambrado, está en Azanja, donde estaban trabajando los empleados de la delegación municipal de Los Hornos y allí lo encontraron. Ahí estamos viendo movimientos de una camioneta de explosivos que estaba dentro del predio de la facultad. Ajá. Pero, te digo, ahí están todos los medios. Hay medios nacionales, colegas de acá de la Ciudad de La Plata, que recién yo les comentaba, cuando llegué, digo, ¿de qué hora están? Desde las 7 de la mañana. Ah, claro. Viene para largo. No se sabe a qué hora. Esto puede llegar a... Lo pueden hacer detonar en 10 minutos como en 2 o 3 horas. Todavía no se sabe a qué hora lo van a detonar. Claro. Sí, también si vemos volar algo desde ahí que levanta, que levanta, empecemos a preocuparnos nosotros también. Yo te cuento. Puedes venir para acá al centro. Cuando empecé a hacer... Estaba esperando para salir al aire. Yo digo, yo veo que en 2 segundos escucho la explosión y me puedo llegar a meter corriendo adentro de la camioneta. Tengo que tener cuidado porque... Ahora... Si querés, les cuento algo más. Mirá. Mirá lo que es eso. ¡Epa! Hay un agujero, hay un... Un agujero, sí. Ahora después de eso, es una boca de tormenta. Después le hacemos un móvil sobre eso. Nada, te puedo ver. Contamos un poquito. Y estamos... Bueno, 66, 167, ya para esto termino, chicos. Sí. Es una zona de los hornos que... A vos te gustó jugar al fútbol, ¿no? ¿No, Daniel? Sí, me gusta. Si nos están mirando a aquellos que les gusta jugar al fútbol. Sí. De acá, a 4 cuadras, ¿no? Tenemos las canchas. Ahí vamos a hablar con un vecino. ¿Qué tal? Buen día. Soy vecino de acá de la zona. ¿Qué opinas al respecto del hallazgo? Yo pasé ayer, va. Yo pasé ayer, fue como a las 12 del día. Pasé ayer y justito, va. Yo ando cansando siempre que voy a poner con los barcos. Y justito, Luis, que estaba caminando y le pregunté, cuando me dijo eso, o sea, como relajé para acá, salía volando. No, no. Olvídate que me iba a quedar ahí. Y bueno, cuando le dijeron que me iba a quedar ahí, bueno, ahora me vine a chingar nada a ver cómo ve la presión. Te asustaste, perdón. No, no, no. Y después, y es el mismo, me dice, ¿cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Juan? ¿Nos escucha, Juan? ¿Juan? Me parece que se está cortando, ¿viste que hay un...? ¿Cómo que la comunicación se está bloqueando, sí? ¿Juan, ¿nos escuchás? Se cortó. No, se cortó. Bueno, Juan sigue estando allí en 66 y 167. Ahí, ¿viste? el camión de explosivos está en 67 y 166, ¿no? Sí, Juan está un poquito más acá. Claro, un par de, claro, una cuadra, más o menos, una cuadra y media. Bueno, lo van a detonar, la orden la dio la fiscal platense Cecilia Corfiel, la que está interviniendo. ¿Ahí nos escuchá, Juan, de nuevo? No, me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. Bueno, en un rato vamos a retomar, seguro, ¿eh?